¿Cómo les va? ¿De dónde vienen? Muy bien, de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires. ¿Primera vez? No, no, ya hemos venido varias veces, pero Carlos Paz cada vez está más lindo. ¿La vuelven a elegir entonces? Sí, sí, es para volver a elegir y recomendar. ¿Ustedes dos solitas vinieron? No, venimos con dos compañeras más. Dos compañeras. Cuéntenos cuántos días se quedan, qué estuvieron haciendo. Siete días, venimos la semana pasada, pero ya esta noche nos estamos yendo. Lamentablemente. ¿Y qué anduvieron haciendo? Mirá, hemos hecho algunas excursiones, hemos andado muchísimo por este centro que es hermoso, que tiene un negocio divino, con ropa muy barata para nosotros, por lo menos. Hemos ido a lugares de comida muy lindos. ¿Pudieron ver algunas obras? Estábamos a ver dos obras de teatro, a Flavio Mendoza y a Fátima Flores nos encantó. Pero es un lugar muy lindo, además la gente de Córdoba es maravillosa. ¿Cómo notaron la ciudad, la limpieza, los precios? No, no, los precios muy buenos y la ciudad muy linda, está muy lindo, muy muy lindo. Yo hacía mucho que no venía, pero está hermosa. Está para volver, realmente. ¿De dónde son? De Rosario. ¿Primera vez que vienen? No, hemos venido otros años, pero ahora sí hay unos años que no veníamos. Está hermosa. Hasta los pasos. ¿Hace cuánto que llegaron? Hace tres días más o menos. ¿Y ahora andan paseando? Paseando y comprando algunas cositas. ¿Vinieron varias juntas? Sí, somos varios, sí. Ahora acá tenemos seis, cinco más o menos. ¿Son todos amigos o se conocieron en el viaje? No, somos amigas vecinas. ¿Cómo es el centro de jubilado amanecer? Esos viajes que arman, que muchas se prenden. Sí, sí, hermoso. ¿Cómo encontraron la ciudad? Hermosa, para mí. No sé. Hermosa está la ciudad. Yo he estado a otra vuelta, está muy linda, muy linda, muy linda. ¿Qué estuvieron visitando en estos días? Todo, mirá, porque... Todavía nos falta un montón. Pero está muy lindo todo lo del puente, todo eso, está hermoso que no estaba antes. Que yo no lo había visto, ¿va? Muy, muy, muy lindo. ¿Familia qué piensa que se vinieron las seis solitas, eh? No, somos varias. Es un centro de jubilados y... ¿Y qué piensa la familia? Ellas son viudas, pero yo que tengo marido, me dice andate, así me saca encima. Nosotros venimos a ver si encontramos algo, ¿viste? De Rosario. Rosario. ¿Cuántos vinieron? Tres. 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 ¿Y cuántos días se quedan? Ya vemos que estamos llegando recuerdos. Ya nos vamos dentro de dos días nomás, el viernes. Bien, ¿y qué estuvieron haciendo? Hicimos un montón de excursiones por todos lados, paseamos, comimos asado. Hoy es mi cumpleaños. Hoy es su cumpleaños, feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Y disfrutando de la mejor manera. Eso, bueno, gracias. ¿Se lleva regalos para su familia? Ya, ya hicimos, ya compramos. ¿De dónde son? El 9 de julio, provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo llegaron? El lunes a la mañana. ¿Y cuántos vinieron? Vinimos 9 y de 25 de mayo vinieron 36. ¿Y estamos en el hotel? Enzo. Enzo, una barbaridad, una belleza, una... hermoso. Bueno, ¿y qué estuvieron haciendo con la ciudad? ¿Qué visitaron? Hicimos todo un recorrido muy lindo, que nos gustó. Fuimos al lago. La pasamos re lindo ayer también. Hoy, a pesar de que está nubladito, igual está bárbaro. ¿Puedo disfrutar para salir a caminar? Se puede disfrutar, sí, se puede disfrutar. Está bárbaro, la verdad. Solo hombre, vemos que vino nada más. No, yo no, no. ¿Tú solo? Solo. Él no vino. Todo lindo, todo hermoso. ¿Primera vez que vienen a Carlos Paz? No, no. Ya venimos muchos años, ya venimos enseguida acá. Es que muchos vuelven a elegir la ciudad. Sí, muy lindo, no, muy lindo. Pasamos muy lindos. Es hermoso, la verdad que es genial, me encanta. Salida de mujeres sin chicos, ¿no? No, sin chicos. Sin chicos, sí. Sin nietos, sin hijos, nada. Cero. Anti chicos. Pero muy lindo, todo muy bien, bebé. Gracias. 5 de mayo, provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿usted será bendito entre todas las mujeres? Sí, Dios quiere. Bueno, vino compañera su esposa, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, vinimos. ¿Cuántas mujeres hay? Y vinimos en una excursión, somos 44. Pero hay más hombres, no es el único. Nosotros salimos en este grupo con él, pero hay más. Hay más parejas, hay hombres solos, mujeres solas. De todo un poco, digamos. De todo un poco, sí. ¿Qué andan haciendo ahora? ¿Disfrutando el centro? Centro. ¿Qué tienen pensado hacer esta semana? ¿Hasta cuándo se quedan? Estuvimos haciendo excursiones. Hasta el sábado. Fuimos a Mina Clavero. Campa de Achala. Y General Belgrano. Y ahora el viernes vamos a Tanti. Bueno, varias excursiones de acá al local. Nosotros nos vamos a quedar acá. Y se van a llevar acá a disfrutar. Sí, sí, sí. Bueno, que disfruten. Bueno, gracias. Hay muchas viudas y separadas que aviso en el link. Nos avistamos por las dudas. ¡Visalvo!